Durante la Feria Interinstitucional, realizada por el Ministerio de Agricultura en la capital de Arauca, muchos de los microempresarios y productores mostraron sus productos en la plazoleta La Gobernación de Arauca. Esta vez presentamos una empresa de queso de mano. Bueno, la quesería viene desde el año 1987, es queso de mano hecho por mis suegros desde esa época. Nosotros con mi esposa, desde hace año y medio por el tema del emprendimiento y la pandemia, quisimos darle y llevarlo a otro nivel. Le creamos un nombre, le creamos una imagen, empezamos los empaques. Antes empacábamos diferente, en plato desechable con papel viniped y le colocábamos nuestro sello de nuestra antigua marca. Ya nos vamos modernizando un poco, ya tenemos para empaque al vacío, enviamos los productos a nivel nacional, a nivel departamental, también hacemos envíos. Según Carlos Millán, quien es uno de los propietarios de esta empresa, por el momento se está generando empleo solamente a la familia, por la pandemia que se está presentando del COVID-19. Bueno, en esta pequeña empresa, por ahora, estamos dándole empleo a los mismos familiares nuestros. Tenemos siete personas por el momento. También dio a conocer algunos de los quesos que allí fabrican diariamente para venderlo al público araucano. Como se puede dar cuenta, ya solamente nos queda quesos de mano. Antes, pues teníamos rellenos de arequipe, rellenos de chocolate Nutella y rellenos de bocadillo. Teníamos toda la mesa llena, pero gracias a Dios se vendió absolutamente todo. Estos son los que ya están pagos y los tenemos ahí guardaditos. El ministro de Agricultura realizó un recorrido por los diferentes stands, conociendo los productos de cada uno de los empresarios que salieron durante esta feria.